... Largaron la décima prueba del programa sobre distancia de 1.600 metros. Rápidamente trata de hacer la delantera por el interior de la pista del 1 por fuera del borde número 4. Más abierto viene avanzando el 10 y el 11 apareado, muy cerca los del 6, muy cerca el 7, más atrás el 2 y el 3. Descontados los primeros 150 metros de la prueba, por dentro el 1, por fuera el 10 disputando la primera ubicación. Muy cerca los del competidor número 6, a medio cuerpo el 11 abierto. A dos cuerpos viene avanzando el número 4, a cuatro cuerpos lo hace el 7 junto al 2, muy cerca queda el 5 por el lado exterior de la cancha. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros y el número 1 al frente de las secciones con 9 ventajas sobre el competidor número 10. A medio cuerpo este lo hace el 6 junto a la empalizada, a medio cuerpo viene avanzando el 11. A tres cuerpos el competidor número 4, a cuatro cuerpos lo hace el 7, muy cerca el número 5 por dentro del 2, más atrás el 3, el 8. A dos cuerpos y medio competidor número 9, cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal que demarca los 700 metros. Continúan, 1 y 10 disputando la primera ubicación, 1 por dentro, el 10 por fuera, a medio cuerpo lo hace el número 6, a medio cuerpo este el 11 abierto. Vamos a terminar avanzando el 4 que va ganando terreno por el lado exterior de la pista. A tres cuerpos lo hace el competidor número 7, muy cerca por fuera el 5, por dentro el 2. A cuatro cuerpos el 8, a cuerpo medio el 3. A dos cuerpos el número 9 continúa cerrando la marcha. Ya ingresan en la recta principal, 400 metros para el disco. El 10 por fuera, leve la ventaja ahora sobre el 1, a dos cuerpos y medio el 4, más atrás viene avanzando el 11, el 5, luego lo hace el 6, el 2, el 7, el 8, más atrás el 9 y el 3. 220 metros para el disco, continúa el número 10 marcando el camino con leve ventaja sobre el 4, a tres cuerpos el número 5. Por dentro viene avanzando el número 1, más atrás lo hace el 7, el 2 y el 6, 80 metros para el disco y el 10 en la delantera con cuerpo medio de ventaja sobre el competidor número 4. A cuatro cuerpos lo hace el número 5, van a cruzar el disco 10 con la ventaja sobre el 4, el 5, el 1, el 7, el 2, el 6, el 8, el 11, el 9. Y cruzaron el disco.